Estamos con Uriah Fernández, que es doctor en Ciencias de la Información y además es el coordinador de la plataforma Salvemos, Peyronceli 10, que está promovido en Anastasio de Gracia, que aúna más de 20 entidades culturales y sociales de Francia, Alemania, Estados Unidos, Portugal y España, entre las que destacan, Internacional Center de Fotografía, de Nueva York, es depositario de la obra Robert Capa. Bueno, ¿qué es lo que pretende esta plataforma Salvemos, Peyronceli 10? Bueno, soy el coordinador de la plataforma y la plataforma ya no es tanto que pretendas, sino lo que ha conseguido, desde que se fundó, desde que la fundamos en el año 2017, en junio, para solicitar que se protegiera el edificio emblemático de Peyronceli 10, que fotografió Robert Capa durante la Guerra Civil Española y que, debido a sus imágenes, donde denunciaba la crueldad de los bombardeos aéreos sobre Madrid, se convirtió en un icono universal del horror y la vulnerabilidad de la infancia ante los bombardeos aéreos. Promovimos la protección del edificio y, además, que las 14 familias que en aquel momento residían en condiciones indignas, pagando unos abusivos alquileres a quien era su propietario en aquel momento, fueran realojadas. Esos dos objetivos que se plantearon en 2017 se lograron y se consiguieron en marzo de 2021, cuando, tras la cometida de la expropiación por parte del Ayuntamiento de Madrid y su inclusión en el catálogo de bienes y espacios protegidos, realojó en condiciones dignas a sus vecinos en edificios de la empresa municipal de la vivienda en los que pagan actualmente un alquiler conforme a sus ingresos. Esto han hecho dos objetivos. Uno era la reubicación de 14 familias de vivienda dignas y la segunda es declararlo bien y de espacio protegido, ¿no? Sí. Eso lo incluyó el Ayuntamiento previamente dentro de todo el expediente administrativo para su tramitación, puesto que la iniciativa fue llevada al Pleno del Ayuntamiento de Madrid por la entonces concejala Marc Espinar, que hizo una gran labor defendiendo el proyecto. Y, tras su inclusión en ese catálogo de bienes y espacios protegidos, el concejal entonces de desarrollo urbano, José Manuel Calvo, añadió la expropiación del edificio, que es lo que ha permitido el realojo de los vecinos. Una vez conseguidos esos dos objetivos, la plataforma quiere ir más allá y ha propuesto la creación dentro del edificio del centro Robert Kappa para la interpretación de los bombardeos aéreos de Madrid, es decir, convertirlo en un pequeño museo que recuerde aquellos terribles sucesos que marcaron no solo la historia de nuestro país, sino internacionalmente, puesto que esas imágenes traspasaron las fronteras, se publicaron. Estamos investigando, tenemos una investigación abierta en todo momento y hemos ya comprobado que se publicaron desde Rusia, Estados Unidos, Argentina, Italia, Francia, Suiza, en fin, fue un impacto terrible que tuvieron aquellas imágenes y creemos que es el mejor uso que se le puede dar a este edificio. Entonces, si no entiendo mal, el edificio de Peyronceli 10, yo soy de Vallecas, lo conozco perfectamente, que además el anterior propietario o cerró las heridas, le dio cemento, cosa que no sé si eso estaba bien o mal, yo creo que estaba mal en principio porque no se ve las heridas de los bombardeos, de la metralla y tal. ¿Es lo que se quiere hacer ahí como un museo de la memoria? Sí, efectivamente, que recuerde cómo fueron aquellos terribles bombardeos sobre Madrid y que además integre las fotografías de Robert Capac, la memoria, como decimos, de los bombardeos y la memoria también vecinal. Es decir, ese edificio se construye en 1927 al calor de la ley de casas baratas, que es el antecesor del tipo de vivienda obrera actual y queremos que también eso quede recogido de alguna manera dentro del discurso expositivo del propio edificio. Por ello, en el proyecto que hemos presentado se incluye la recreación de una vivienda como fue en su origen, cuando además los aseos eran compartidos por todos los vecinos del propio edificio. Un elemento también que tiene sustancial muy interesante para este tipo de estudios y de recuerdo y de memoria colectiva es el pozo que se encuentra en su interior. En relación a él, el profesor, el catedrático Juan Miguel Sánchez Vizil de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid nos contaba que él en su infancia vivió muy cerca, en las casas bajas que había en torno a Peyronceli y que a esa casa, a ese edificio, se le conocía como el de los ricos porque tenían agua. Fíjate la paradoja, ¿no? Yo vivo, bueno, mi abuela iría un poquito más abajo, Montigueldo, todavía mantengo la casa, que es de 1920, y efectivamente en el patio, porque nosotros teníamos servicio dentro, que era ya la repanocha, ¿no? Pero quiero decir que en el patio había un pozo, un peral, un manzano, y luego, claro, como la gente viene de la modernidad, se confunde la modernidad con lo cutre, ¿no? Y entonces lo sellan, cierran el pozo, con lo cual, como no hay por capilaridad, como no hay cimentación, pues ahora está lleno de humedad, lógicamente. Y luego, por otro lado, también estáis haciendo una serie de excavaciones en lo que se llama, en la plaza creo que se llama así, corríjeme si me equivoco, Robert Capa. ¿Qué os estáis encontrando? Porque las primeras cosas que yo vi que se había encontrado, pues era, claro, lo más reciente, pues que eran algunas chutas, un poco de algunos medicamentos del barrio un poco más degradado o más reciente, pero ¿y qué estáis encontrando? ¿Alguna cosa anterior de la guerra civil, proyectiles y demás? Efectivamente, ahí estamos trabajando, hemos hecho ya dos campañas y este año cometeremos una tercera en octubre y tenemos programada una cuarta que queremos hacer en la otra acera de la calle Peyronceli, a la misma altura de la plaza. ¿Por qué? El porqué de estas excavaciones es porque ahí, en ese solar, se encontraban seis edificios construidos también a comienzos, en el año 1921, seis edificios de dos plantas, de una base que tenía cada uno de unos 80 metros cuadrados, donde hemos documentado que vivían cerca de 40 familias. Estas 40 familias tuvieron que irse de allí al final, bueno, justo cuando comienza la guerra, en el 36, porque una de las viviendas fue dañada por el impacto de una de las bombas que cayó junto a ella. Esas viviendas quedaron muy dañadas después de la guerra y cuando se impone la dictadura franquista sobre esas ruinas, sobre esos restos, la población emigrante que llega de Andalucía, de Castilla-La Mancha, aprovechan las estructuras que quedan aún en pie de esos edificios y sobre ellas autoconstruyen sus humildes viviendas, y le dan una nueva vida. Esas humildes viviendas estarán ocupadas hasta los años 70, a mediados de los años 70, cuando son realojados en las torres cercanas y todos aquellos restos desaparecen y se convierten en una plaza inicialmente arbolada en su perímetro y con banquitos. Nosotros llegamos a documentar que ahí había esas casas bombardeadas, de nuevo gracias a las fotografías de Robert Capa, y contactamos con Alfredo González Ruibal, que es el destacado arqueólogo del Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC, que es experto en guerra civil y que, entre otras cosas, documentó la trinchera donde se rindió Madrid, cerca del Hospital Clínico. Él visitó el lugar y nos dijo que era un lugar muy interesante para excavar, puesto que sería el único solar de Madrid no construido después de la guerra. Y efectivamente, así lo demuestran los restos que hemos ido hallando. En un primer momento, un día paseando por allí, vimos que aparecían las losas hidráulicas de comienzos del siglo XX que nos hacía intuir que pertenecían a aquellas viviendas originales y, a partir de ahí, como digo, el trabajo de los arqueólogos nos ha ido capa a capa contando la historia de lo que ahí ha sucedido. Pues desde la aparición, como tú muy bien dices, los restos que nos cuentan que había muchos niños, han aparecido muchos juguetes, los primeros juguetes de plástico que aparecen en aquel momento, los primeros zapatos de plataforma, discos que hablan también de los gustos musicales de los vecinos que allí vivían, de muchos objetos de uso cotidiano que en una visión actual puede que no le demos una importancia, pero que, al fin y al cabo, ese es el trabajo de los arqueólogos. Alfredo González Rival siempre nos señala que muchas veces cuando alguien no le presta, por ejemplo, atención a este tipo de objetos y dicen nosotros lo que excavamos son los basureros del pasado, muchas veces. O sea, cuando nos cuentan la historia de Roma o de otro momento histórico es porque gracias a que han encontrado este tipo de hallazgos de restos de comida, etc. En la segunda campaña ya llegaron a un nivel inferior y consiguieron acceder a los suelos originales de las viviendas construidas en los años 20 y que fueron bombardeadas. Y han aparecido ya restos de los incendios producidos por los bombardeos. Con lo cual, queda corroborado la atrocidad que allí ocurrió. De hecho, bueno, has dicho dos cosas que hay que mencionar. Has dicho que se encontró en la última trinchera en que se rindió Madrid cerca del clínico. Pero Madrid llegó a rendirse. Sí, sí, sí. Madrid llegó a rendirse y las tropas firmaron esa rendición en esa trinchera. Bueno, hay otra que es que no me acuerdo del título de la novela, joder, que la he leído y la tengo en casa y me encanta porque el último capítulo habla de los bombardeos que hacían los italianos sobre el pueblo de Vallecas y Vallecas matando a niños graciosamente, ¿no? Como se está ocurriendo ahora desgraciadamente en Palestina, ¿no? Ahí hay una obra fundamental que revela y que además también tuvo su impacto internacional y que es de un autor español. De Barea. Sí, de Arturo Barea, La forja de un rebelde. De un rebelde, esa me refería. Que el último capítulo habla de eso expresamente y habla de Vallecas. Y entonces dice la barbarie porque ahora se está celebrando, te recuerdo, Auría, se está celebrando concretamente desde el día 7 en 11 jornadas la desbandada que se produjo el 7 de febrero de 1937 que los italianos bombardeando y los barcos como Baleares, Baleares, el Isla Canaria y el Almirante Cervera desde el mar pues masacrando a población civil que hubo entre 3.500 y 5.000 asesinados porque la gente huía de la barbarie, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces, bueno, y qué es lo que esperáis encontrar porque te diré que hay un solo que yo sepa en España un museo de la guerra que está en Morata de Tajuña concretamente que hay estados proyectiles y vamos, munición de la batalla de Jarama que fue bastante cruenta y que ahí tuvo mucha importancia en las brigadas internacionales, ¿no? ¿Y qué es lo que esperáis? La cuarta cata, por así decirlo, ¿qué es lo que esperáis encontrar? A ver, la tercera de este año queremos seguir profundizando en el estudio de estas viviendas que os comentaba y en la cuarta que era la otra que te comentaba es cruzar la acera puesto que en lo que hoy es el parque que se encuentra enfrente, pequeño parque, también había otra serie de edificaciones, entre ellas encontramos la del cura que vivía allí enfrente de la parroquia en aquel entonces y otro gran edificio que aún no hemos identificado el uso, que vecinos que vivieron allí en los años 50 hablan, pero claro, ya estaba el edificio destruido y ellos no lo conocieron, no conocieron el edificio en su uso nos hablan de que ellos creían que era un teatro en principio nosotros no tenemos documentado por nuestras investigaciones la presencia de ese tipo de edificio y sí que nos gustaría poder profundizar en su estudio y ver lo que allí ocurría todo ello, todas estas excavaciones con el fin de que el día de mañana cuando el edificio de Peyronceli se convierta en lo que nosotros hemos propuesto al ayuntamiento que es el centro Robert Kappa para la interpretación de los bombardeos aéreos de Madrid actúe como un motor dinamizador que a través de la cultura consiga cambiar la degradación que le rodea hasta hace muy poco lo que es la plaza del fotógrafo Robert Kappa era un solar se había convertido efectivamente de plaza el ayuntamiento había dejado que se fuera degradando que los coches se subieran que se robaran los bancos que los árboles se dañaran y todo eso había llevado a que se convirtiera casi en un aparcamiento no oficial e incluso se arrojaran kilos y kilos de basura gracias a las excavaciones se ha podido cerrar el solar se ha podido empezar a regenerar y se está viendo la importancia que tiene para la historia no solo de Entrevías sino como decimos y remarcamos siempre para la propia historia de la ciudad al ser la primera gran capital de Europa sobre la que se experimenta el terror aéreo y con ello como decimos conseguir en el futuro que esos restos arqueológicos sean musealizados los vecinos y visitantes actuales que pasen por allí verán que cada vez que se hace una excavación o que abrimos una excavación cuando se termina se vuelve a tapar al público en general esto nos parece un poco absurdo pero es la normativa que permite que eso se conserve es decir hasta que no haya una decisión de musealizarlo claro siempre hay que una vez excavado hay que poner una tela especial sobre los restos hallados y luego volverlos a cubrir de tierra para asegurar su conservación y esto es así es el trabajo que estamos haciendo que no es menor señalar para quien no conozca la zona que está justamente detrás de la parroquia San Carlos Borromeo donde estaba el cura Enrique de Castro que atendía pues todo tipo de problemática que ha sido mucha del barrio Entrevías y Vallecas ahora está el cura Javier Baeza que sigue haciendo una labor encomiable y que está también detrás que está alineando con la iglesia del centro social Entrevías que fue la Peña de los Cabales que es la más antigua de Vallecas que nació en 1962 creo recordar también decir que hay un documental se llama Arañar la tierra orgullo y memoria que se puede encontrar en Youtube si efectivamente y permíteme que señale también al hilo de lo que acabas de hablar de Javier de esa temática iglesia de San Carlos Borromeo como ellos como la iglesia también forma parte de la plataforma además de estas entidades internacionales que hemos hablado hay entidades también de Vallecas esta Vallecas toda cultura efectivamente y como tú muy bien has señalado la parroquia que ha hecho dentro de la terreno social con los vecinos que vivían en Perú Ancelia ha hecho un trabajo como muy bien has señalado y sigue haciendo y con lo que me preguntabas respondiendo a tu pregunta el documental si es un documental que se hizo durante la primera excavación dura unos 20 minutos y donde se recogen las impresiones de los vecinos que también ha sido la verdad que fue muy emocionante y los los arqueólogos que no estaban acostumbrados tampoco a trabajar en entornos que suelen estar construidos alrededor es decir encontrarse haciendo una excavación donde lo que están excavando resulta que hay muchos testigos que de lo que está hallando que vivieron allí ¿no? como se acercaban vecinos y nos contaban no, nosotros vivimos en esta casita esto que estás encontrando perteneció a mi familia o en fin la verdad que a ellos lo han agradecido mucho porque además es ver como una labor cultural el vecino la hace propia ¿no? de sí mismos ve como se siente reconocido en que por fin se está contando la historia de los sin nombre ¿no? habitualmente en la historia se cuentan los grandes mandatarios y aquí lo que estamos hallando es la historia de todos nosotros de hecho para anular a un pueblo para decir es quitarle la personalidad quitarle la dignidad ¿no? es la manera que tenía Hitler de ir contra los judíos y actualmente el caso paradigmático de los pues sionistas contra los palestinos ¿no? que están en una cárcel al aire libre es algo alucinante también decir señalar si me permites que también se encontró en los archivos ¿no? más de 7.000 negativos fotográficos de fototipia Tomás y el rescate de la basura documentación del notario Luis Gómez que era conocido como el abogado de Franco cuéntanos ese episodio bueno esto esto son la labor que hacemos ya dentro de la fundación Anastasio de Gracia por un lado uno de nuestros fines es recuperar la memoria obrera y de las industrias que están dentro de los sectores de nuestra entidad promotora que es la Federación de Industria Construcción y Agro de la UGT y en esa labor pues por un lado llegamos a estas maravillosas imágenes que nos comentas de la fototipia Tomás que es un archivo de negativos de tamaño 915 que se utilizaban para la producción de postales a comienzos del siglo XX y que esta empresa que era una empresa de origen catalán la fototipia Tomás apincada en Barcelona utilizaba como decimos para explotar ese negocio de la postar tenemos que tener en cuenta que era un mundo completamente diferente al de hoy un mundo en el que no existía pues como podemos imaginar ni la televisión ni muchísimo menos los móviles donde estamos donde consumimos imágenes continuamente en segundos para olvidarlas en aquel momento quien vivía en un extremo de la península como podría ser Finisterre y no tenía capacidad para viajar por el resto del país no conocía no tenía esas imágenes de como era por ejemplo Sevilla o como por ejemplo Almería entonces cuando surge la fotografía y las técnicas en aquel momento de impresión que permiten reproducir esas fotografías en calidad a finales del siglo XIX se crea un negocio en torno a la postal que es muy bollante entonces este empresario catalán lo que hizo es contratar a los fotógrafos regionales de que había entonces fotografiar casi todos los pueblos de España más importantes y crear este fondo fotográfico desgraciadamente la empresa cierra a mediados de los años 50 del siglo XX su archivo queda abandonado dentro del edificio y en los años 70 del pasado siglo sale una parte que se vende al mercado de los encantes y otra afortunadamente acaba en el Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña la parte que sale al mercado de los encantes que es como el rastro de Barcelona acaba siendo comprada por un coleccionista que divide esa colección quedándose con los de Barcelona y con los de todo Cataluña y Madrid y el resto se los vende a un coleccionista de Valencia este coleccionista de Valencia no se le ocurrió otra mejor idea que vender cada negativo por internet destrozando lo que sería un archivo efectivamente nosotros detectamos esa venta y contactamos con él le conseguimos comprar y convencerle de que no siguiera haciendo esa barbaridad los 1700 aproximadamente que le quedaban y gracias al otro coleccionista que había conservado los de todo Cataluña y Madrid que contactó también con nosotros pudimos recuperar los que actualmente son unos 7.000 a partir de ahí hemos estado trabajando en la búsqueda de donde han ido a parar todos los demás negativos y hemos encontrado como distintas instituciones de nuestro país archivos regionales y locales han comprado determinadas partes hemos hecho una página web que se llama fototipiatomas.es donde hemos puesto toda esa información a disposición del público y de curiosos para que si quieren o lo desean puedan acceder al contenido de esas imágenes o saber quién las tiene o poder ir a consultarlas in situ mientras las nuestras las 7.000 las hemos digitalizado y están a disposición también pública para consulta de todo el mundo a través de nuestro archivo digital muy bien pues doctor Uriah Fernández decir que ahí estuvieron unos compañeros míos de la Peña Duende haciendo girando una visita a las excavaciones creo que fue la primera la primera al principio y que también que hay una una página web de la fundación aparte de la que has comentado ahí es donde pueden acceder a nuestro archivo y luego también en torno a otras iniciativas que hemos llevado a cabo pueden consultar la página del festival Robert Capa Estuvo Aquí que es festivalrobercapaestuvoaquí.es donde se recogen todas las iniciativas en torno a Peironceli y que hemos desarrollado con el grado de Bellas Artes de la Universidad de R. Juan Carlos y otra serie de entidades muy importantes culturales de Madrid o la página Salva Peironceli10 donde pueden encontrar también toda la información relativa de lo que hemos ido realizando Muy bien pues dicho que ya la próxima entrevista que hagamos en la próxima cata por apagar la expresión pues ya me entraré en estas páginas y ya te diré unas preguntas más precisas si cabe para ponerte en algún aprieto si es posible cosa que dudo Perfecto Bueno lo que desees Muchísimas gracias Uriah y un saludo y bueno que se encuentre y que se haya que los resultados no solo sean óptimos sino que ya han llegado estas dos dos primeras cuestiones que se siga avanzando y consiguiendo que no se que no se olvide la memoria que la memoria permanezca para que se eviten errores del pasado y horrores del pasado que todavía nos atenazan y amenazan pues muchísimas gracias un abrazo gracias a ti Pedro gracias adiós chao chao